Hola a todos, mi nombre es Sara de Dale Yoga a tu vida y le estoy dando la bienvenida a esta meditación guiada para la ansiedad y eliminar el estrés. Cierra los ojos y desde ya vas a sentirte lo más recto y cómodo posible. Tus dos manos van a ir encima de las rodillas. Busca tu mejor posición donde te sientas cómodo y confortable. Espalda recta, relájate. Para esta meditación renovadora. Si en algún momento necesitas moverte, hazlo muy despacio y con cuidado. Relájate por completo y comienza a observar la respiración. Osepa tu respiración tranquila. Una respiración suave. Una respiración natural. Osepa la temperatura de tu ambiente. Siente esa temperatura en tu piel, en tu rostro. Y todo momento es ahora. Todo momento es el presente. Si tu mente divaga, concéntrate en la respiración que te va a ayudar a conectar nuevamente. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. A nuestro ritmo. Ahora mismo, observa la respiración. Inhala. Exhala lentamente. Inhala. Inhala. Exhala. Asegúrate que no hayas cambiado la postura. Tu cuerpo y espalda rectos. Tu cuerpo, tu mente, está aquí y ahora. Solo importas tú, nada más. Inhalas. Exhalas. Tú estás tranquilo, sedado. Tú estás aquí. Lleva tu mano ahora con ojos cerrados. Mano izquierda al corazón y la mano derecha al abdomen. Siente tu corazón. Siente la respiración. Y aquí vamos a hacer respiraciones profundas. Vamos a tomar el aire en conteo de tres. Y vamos a botar el aire en conteo de seis. Tomamos el aire. Uno, dos, tres. Botamos el aire. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tomamos el aire. Tres, dos, uno. Botamos el aire. Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Respiras a tu ritmo ahora. Calmado. Sedado. Y sigues respirando. Y sigues respirando. Sigues observando este momento renovador. Observando como toda esa respiración te ayuda a entregarte cosas positivas, a liberar todo estrés que puedas tener. Piensa en la intención de esta meditación guiada. Esta meditación que toda es para ayudarte a ser más feliz, a traerte al presente, a liberarte de toda preocupación. Todo va a estar bien. Estás feliz. Todo está bien. Rostro relajado, mente tranquila, cuerpo relajado. Vamos a hacer tres respiraciones bien profundas y botar el aire bien fuerte por la boca. Tomamos el aire. Botas el aire. Eso es. Libérate. Tomas el aire. Botas el aire. Por última vez. Tomas el aire bien fuerte. Botas el aire. Ojos cerrados aún. Respira a tu ritmo. Y tu mente se encuentra feliz. Todo tu ser está feliz. Con tus ojos cerrados aún. Vas a llevar tus dos manos frente al corazón. Agradece por esta práctica. Agradece a todo tu ser. Llevas las dos manos a la frente. Agradece a ti también. Abre los ojos de a poco. Muchas gracias por meditar junto a mí. Nos vemos en la próxima. Y namasté para todos. Chao. Y antes de terminar. Han visto que ha sido una meditación bien sencilla pero poderosa. Para calmar el estrés y la ansiedad que la puedes llevar a tu día a día en cualquier momento. No olvides de compartir con tus seres queridos. Con todas las personas para que puedan recibir estos grandes beneficios que trae la meditación. Muchas gracias a todos por seguirme. Y recuerda. Dale yoga a tu vida. Chao. ¡Gracias!